¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos una vez más al canal Pues aquí les dejo en esta ocasión La evolución de la Yamaha R1 Cómo empezó, cómo lanzaron a la venta en 1987 Hasta 2020 vamos a ver cómo fue escalando la R1 Para llegar al modelo más reciente que estamos en 2020 Del 87 al 2020 vamos a ver esta evolución de la R1 Y pues sin más que más vamos a ver el video Suscríbanse a mi canal y denle like si les gusta Y pues vámonos a rodar Ya tengo el casco bien puesto y bueno, que ve chido o no ¡Vamos pues! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.